¡Hola a todos! ¿Qué tal? En primer lugar, feliz año, feliz año 2020 a todos. Muchísimas gracias por seguir suscritos a este canal. No entiendo cómo, después de más de 7 meses sin subir vídeo, el canal sigue subiendo en suscriptores. Somos más de 30.900 florecillas, ya te rondamos los 31.000. Así que muchísimas gracias por quedaros, por suscribiros. Que no entiendo por qué, porque Instagram sí que subió contenido y el número baja. No entiendo muy bien esto cómo funciona últimamente, pero bueno. Los que me seguís desde siempre sabéis que han sido unos años de muchos cambios, de readaptarme, de reinventarme, de reconstruirme. Estoy súper feliz, estoy muy motivada, tanto en lo personal como en lo profesional. Me compro también una cámara nueva y esto, pues quieras que no, pues motiva un poquito más a grabar. Espero que notéis el cambio de calidad de imagen. Siempre le he dicho, esto para mí es un hobby y en el momento en el que yo no esté bien, no esté motivada o no me apetezca simplemente ni hablar ni conmigo misma, sí que es cierto que en un tiempo determinado intentaba subir vídeos regularmente, pues puesto que tenía tiempo, estaba motivada y me apetecía. Ahora mismo no sé, no me quiero comprometer a subir vídeos toda la semana, ni con cierta regularidad, ni un día en concreto. Simplemente voy a sentarme a grabar cuando me apetezca, cuando tenga algo verdaderamente que contaros y cuando esté motivada y tenga ganas de sonreír y de hablar. Que al fin y al cabo creo que esa era la esencia de YouTube y la esencia de todas las redes sociales que creo que con los años se ha perdido totalmente. Hoy quería probar la cámara y dentro de un ratito voy a salir, así que me apetecía maquillarme. Ahora os voy a comentar un poquito cómo ha cambiado también mi rutina de maquillaje, porque es otra historia, he cambiado yo, tanto por fuera, por dentro y mis gustos en cuanto a maquillaje. Cuando yo grababa vídeo me preparaba como un guioncito para llevar una lógica coherente y este vídeo no la tiene porque no tengo nada preparado, simplemente he sacado todas las cosas que yo uso y es lo que quiero enseñaros básicamente. Así que si queréis conocer los productos de maquillaje, cosmética y algún particular cosita random como libro, sobre todo, que se han convertido en mis súper favoritos y los que más uso a diario, pues sigue viendo el vídeo que empezamos. Mi piel ha cambiado muchísimo. Os quiero hacer un vídeo de mi rutina, tanto de día como de noche, actualizando los productos de The Ordinary que utilizo, que por cierto, sigo utilizando la gran mayoría que os enseñé en el vídeo, incluso he incorporado alguno más. Mi piel está muchísimo más controlada, pero sí que tengo rojeces, marquitas, pero mi piel está súper bien en cuanto a textura, en cuanto a imperfecciones, así que si os gustaría una actualización de los productos de The Ordinary y mi cosmética en general que utilizo, tanto de día como de noche, dadle a dedito arriba o decírmelo en los comentarios y será el próximo vídeo que le haré probablemente porque es una de las preguntas que más me sueléis hacer. Me gustaría actualizaros y contaros qué tal me va con los productos, qué tal todos estos meses utilizándolos. Ya os digo, he visto como mi piel ha mejorado muchísimo y me gustaría sentarme y hablaros en profundidad, largo y extendido sobre eso. Me siento mucho más segura a la hora de mostrar mi piel. Mi mentalidad ha cambiado muchísimo. Antes yo no concebía la idea de salir a la calle sin algo de maquillaje, sin algo de color, para tapar los granitos, rojeces, imperfecciones y demás. Hoy en día sí que es cierto que no tengo tantas imperfecciones, pero sí tengo rojeces. Por ejemplo, esta del labio me la está hirviendo perfectamente y tengo la nariz colorada porque tengo moquillo y el maquillaje se me está hirviendo. Ya hace unos meses me pondría dermable, me pondría capas de corrector, una base de cobertura muchísimo más cubriente, pero hoy en día me gusta la naturalidad. Creo que una piel resulta más bonita cuando se ven algunos poros, cuando se ven algunas marquitas, cuando se ven algunas pecas lunares. Espero que mi piel quede natural, que quede confortable, elástica, luminosa, a que se vea tan cubriente y tan... poco natural. No está tan mixta, sí que es cierto que en el centro de la frente, como siempre, me suelen salir algunos brillitos, pero ni de lejos a como me salían hace algunos meses. En cuanto a cosmética, os quiero enseñar un producto que ha aportado que las manchas se me vean muchísimo menos, la rojece está más atenuada y voy haciendo como una exfoliación diariamente gracias al ácido glicólico. Estoy utilizando este de Revolution, que es el 5%. Ya terminé el del 2, 2,5, no me acuerdo cuál era, que es una graduación inferior a este. Este noto que me pica un poquito más, así que probablemente cuando se me termine volveré a usar el del 2%, porque con ese me iba bien. Revolution tiene una gama de cuidado facial, que es vegana, es cruelty flee, un 5% de ácido glicólico, trae ginseng y aloe vera. Y su función es esfoliar la piel muy suavemente, también calma muchísimo las rojeces. Tenía y tengo una marca, lo que pasa es que está más atenuada, de un granito que me salió y me toqué. Y no debía haberme tocado porque me hizo una herida tremenda. Y eso hizo que me saliera una marca porque tengo la piel muy delicada y muy blanquita, y se me notan muchísimo las heridas, las marcas. Así que esto me está ayudando a que se vaya atenuando gradualmente. Que no es una cosa mágica, que las manchas no se te van a desaparecer así porque sí. Pero utilizando el mañana y noche, estoy notando como mi piel está más unificada, más luminosa, los puritos más limpios y las manchas y rojeces mucho más atenuadas. El siguiente producto de cosmética es esta hidratante desde Ordinary, que no os enseñé en el vídeo porque lo deseé utilizar al poco tiempo de grabar ese vídeo. Y es el Natural Monstruizing Factor más HA. Hay dos tamaños, uno de 30 ml y este de 100. Y yo ya tengo el de 100 porque escunde muchísimo más y la diferencia de precio es muy poca. Es una crema hidratante que contiene ácido hialurónico. Es hidratante, es blanquita, parece untuosa al principio, pero mi piel la absorbe al completo, la deja elástica, hidratada en su justa medida, nada untuosa. Y es una crema que me encanta para utilizar a diario. Al utilizar ácidos, retinoles y demás, he notado como mi piel como que se resecaba en ciertas zonas y yo siempre he tenido algunas zonas más resecas. Así que esta crema me hidrata, pero no me aporta grasita ni exceso de hidratación en algunas zonas que considero que la tengo hidratada, pero últimamente no la tengo tan hidratada como antes. He probado muchísimas cremas hidratantes y de hecho yo anteriormente tenía miedo de utilizar cremas hidratantes porque normalmente casi todas me proporcionaban exceso de hidratación, no te va la cara muy untuosa, mi piel no absorbía. Y esta para mí es perfecta, es perfecta porque me deja la piel rellena, elástica, luminosa y nada de sensación grasa porque mi piel la absorbe por completo y me la deja muy muy confortable. Así que no la cambio por ninguna. En cuanto a libros os tengo que mencionar tres que me he leído durante este último año y acabo de terminar el tercero del mismo autor de Javier Castillo. Si os gusta la novena negra tenéis que leer El día que se perdió la cordura, El día que se perdió el amor. Y hace unos días terminé con todo lo que sucedió con Miranda Huff, que de los tres para mí es mi favorito. Los dos primeros son como primera y segunda parte y Miranda Huff es una historia completamente nueva que para mí es mi favorita, es mi cara de cordura, me encantó, pero Miranda Huff me ha dejado sin palabras. Si os gustan las películas de suspense, misterio, drama policíaca, desapariciones... Es súper fácil de leer, no sé, a mí me gusta mucho este autor. Así que si os gusta la novena negra y si os gusta el misterio y si os gustan los giros de tiempo y los personajes que parecen una cosa pero después son otra. Y estoy deseando que salga de su nuevo libro que es La chica de nieve, que también tiene muy buena pinta así que será el próximo que le velea probablemente. Por Instagram os enseño los libros que me voy leyendo, pero de vez en cuando por las noches os enseño un texto al azar porque me gustan mucho los textos poéticos. Los autores que más me estoy leyendo últimamente y que me he leído este año son Iago de la Campa y Raiden. Raiden me vuelve loquísima. Y su último libro para mí es de mis favoritos, es El mundo, es un gato jugando con Australia. Trae unos textos súper bonitos. Tengo el libro súper señalado. Es cierto que es muy pequeñito y yo Raiden lo haría como el triple de gordo. Las letras de Raiden me vuelven loca, me gustan muchísimo. Así que por las noches siempre intento leerme algún texto porque siempre suele acertar y suele tener su moraleja y su aprendizaje. También me gusta mucho Iago de la Campa y este es el último que tengo de él, que ya no es lo mismo. Así que si os gustan los textos poéticos, para mí estos dos autores han sido de mis favoritos este año. Y ahora sí que sí, florecillas, nos vamos con el maquillaje que más estoy utilizando últimamente. No es mucho, es muy poquito y es muy básico y es con lo que me he hecho el maquillaje que llevo ahora mismo. De hecho, os lo voy a subir por Instagram, así que intentaré que más o menos estén las dos cosas a la par. Os dejaré una carpeta en destacados en mi Instagram para que podáis ver el paso a paso con los productos y esas cositas, ¿vale? La verdad es que no sé cómo hacer esto. Estoy desentrenada. El producto más revolucionario y el que más contenta estoy de haber invertido en ello porque es de alta gama es el Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Es el único producto que tengo yo de la marca porque es carísimo como el solo, pero valió la pena. Me arriesgé, lo pedí online a la web de Sephora España. No estoy para nada arrepentida de haberme gastado el dinero que me gastéis. Yo utilizo el tono 3. Lo utilizo siempre al principio de la base de maquillaje. Lo aplico a modo de iluminador en la zona de la mejilla, pero no como un iluminador así en crema normal. No, lo aplico en grandes cantidades. En toda la zona del pómulo, nariz, la zona del centro de la frente, el arco de la ceja, incluso por un poquito por aquí por el lagrimal. También la barbilla, que necesito que, bueno, que esa zona me aumente. Como su nombre indica, es como un filtro. Es un iluminador, pero no tiene para nada partículas de brillo. Es como si tu piel tuviera una jugosidad natural. Esta parte de aquí es el Hollywood. Por aquí encima, este sí que me cuesta un poquito del otro iluminador que os voy a enseñar. Pero esto de aquí es el brillo del Hollywood Flawless Filter, que me encanta. Me parece un productazo. Hay veces que incluso lo he mezclado con el protector solar con color. Una buena cantidad de Hollywood Flawless Filter. Te da una jugosidad, una saludabilidad al rostro increíble. Este producto ha sido una revolución y sí que es cierto que es un filtro de belleza, un filtro de brillo natural a la piel. Exquisito. En cuanto a bases de maquillaje, estas dos son las que más estoy utilizando últimamente. Y me gustan porque el acabado es súper natural. La base de The Ordinary Coverage Foundation la tengo en el tono 2.0N Light Medium. Y es una base de cobertura media modular. Queda preciosa en la piel. Ahora mismo me queda a mí un pelín mate de lo que a mí me gustan últimamente las bases de maquillaje. Así que para rebajar la cobertura y aportar un extra de glow y luminosidad al rostro, añado unas gotas de la Nobliss de Dermacol. Que es una base de ligera cobertura, pero deja la piel muy jugosa, elástica. Para una piel muy grasa no es esta base de maquillaje. Y si quieres una alta cobertura tampoco porque no vas a conseguir una cobertura muy grande con esta base de maquillaje. Es una cobertura muy natural y muy ligera. La base de The Ordinary me aporta un pelín de cobertura y de larga duración. Y la base de Nobliss me aporta ese toque de glow, luminosidad y me resta un poquito de cobertura que lo que yo quiero es que me quede mi piel tal como es. Y bueno, unificar el tono y poco más. Y es lo que estoy utilizando casi siempre que utilizo bases de maquillaje. Y ahora os voy a enseñar el corrector que más estoy utilizando, el colorete y el contorno o bronceador. Por favor, últimamente lo estoy utilizando casi todo en crema. Y esto me lo dicen a mí hace como unos 5 meses o menos o 3. Y te digo, sí, voy a utilizar yo todos los productos en crema, por favor, si tengo más brillo que qué es. ¿Cómo no voy a enseñar yo un producto en crema? Pues hoy, enero de 2020, salgo a la calle utilizando productos solo en crema. Y feliz, y feliz y a gusto y súper cómoda. Supongo que hay que probar de todo y también las pieles, los gustos cambian. Y hoy en día, pues, me siento muy cómoda utilizando productos en crema. El corrector que me voy a estar utilizando es este. Es el Super Size Concile Define de Revolution. El Full Coverage Concealer. El mío es el tono C4. Y es Super Size porque es un pedazo de corrector. 13 gramos de corrector. Lo llevo utilizando desde hace meses y meses. Es un corrector de alta cobertura. Sí que es cierto que noto que me reseca un pelín la zona de la ojera. Yo la ojera la tengo bastante seca. Y por eso yo lo que hago es utilizar previamente un serum de Ordinary, de cafeína, para hidratar esas zonas. Y luego mi contorno de ojo, que estoy utilizando uno de revueles, que me encanta. Preparo la zona, la hidrato en profundidad y luego me aplico el corrector. Poquita cantidad, con una esponja húmeda para que eso se quede hidratado. No me aplico mucha cantidad de producto porque no quiero una altísima cobertura. Pero me lo voy aplicando poquito a poco, modelando con una esponja, con el dedito, para que se quede una capita lo más finita posible y conseguir, bueno, que la ojera se quede camuflada. Si quieres una alta cobertura, lo puedes conseguir, pero si tienes la ojera seca, ten cuidado. Al ser de larga duración, tiende a resecar con el paso de las horas. En cuanto al bronceador, estoy utilizando mucho estos dos productos. De los dos, el que más me gusta por comodidad es este. Lo siento mucho porque es de edición limitada de Kiko, de hace millones de años. Pero sé que en NYX hay uno que se parece mucho y cuando se me vaya a terminar voy a ir a por él porque es el que más creo que se me parece. Si tenéis algunas opciones de este tipo así en formato jumbo retráctil, comentádmelo en los comentarios. Porque antes de que se me termine este me gustaría hacerme con un jumbo así bronceador mate de este tono. Pero de este formato porque me resulta muchísimo más cómodo para diario pues aplicar y con una esponjita con el dedo difuminar que utilizando un corrector de este tipo. Es un marrón muy natural, se difumina súper bien con una ponja con el dedo y queda un sombreado, un bronceado súper natural, al menos en mi rostro. Una alternativa que lo tenemos a mano es este, este es el Full Cover Camouflage Concealer de Revolution Pro en el tono C13. Pero sí que es cierto que bueno, en este formato es un poquito más coñazo pues bueno, pues que hay que aplicar un poquito en la mano, ir modulando con el dedito y bueno, no es tan ligero de aplicar como este en jumbo. Pero sí que es cierto que ambos me gustan muchísimo como queda. Si tenéis algún bronceador así de este formato que os guste muchísimo el resultado y el color sea completamente mate, sin partícula de brillo, decídmelo en los comentarios porque estoy en busca y captura de uno. En cuanto a colorete en crema solamente tengo este, es el Blush Balb de Absolute New York en el tono Russell. Y es en este formato de aquí, jumbo, retracti. Es un tono muy rosado y cuando yo lo vi de primera os dije, mmm, rosado, yo no soy tan de tono rosadito. Utilizándolo a su gusta medida queda muy natural. Y os vuelvo a preguntar si tenéis algún colorete de este formato que os guste, decídmelo en comentarios porque me quiero hacer con alguno de otro tono distinto. Porque le estoy cogiendo el gustillo a esto de utilizar productos en crema y en cuanto a eliminadores desde que los tengo. De hecho, tuve dos y me tuve que hacer con otros dos porque me gustan muchísimo tanto en polvo como en formato líquido. Así que tengo estos cuatro de Corazona. Corazona es una marca que es increíblemente barata, es cruelty free, es española y es súper low cost. Por ejemplo, los iluminadores rondan menos de los 5 euros. Tengo el tono gold, que lo suelo combinar con el tono Oh My Light. Pensaba haceros swatches y demás de todos los tonos, pero es que en la página web de Maquillalia, si os metéis, que yo voy a poner abajo el enlace a cada producto, ellos han hecho unas fotos espectaculares, así que ahí podéis bichear y ver realmente cómo son los tonos. Tengo que combinar estos dos, el gold con el Oh My Light, porque son los dos doraditos y la combinación es espectacular. Si quieres una iluminación muy natural, aunque con cierta partícula de brillo, pero no nada excesivo, el tono gold es precioso. Además, es el iluminador que más rico huele del mundo. Esto huele a chuche que te mueres. Es que huele súper rico, además que es súper natural, se integra muy bien en la piel y aporta una iluminación doradita preciosísima. La otra combinación que tengo es esta de aquí, que es el más rosadito, es el tono Cooper y el iluminador es el tono Tresor, que le da una caña tremenda. Los iluminadores que más he estado utilizando durante este año son los de Corazona, me parecen una relación calidad-precio brutal y aportan una luz, una intensidad, una pigmentación y una sedosidad tremenda. El producto me parece increíble. Y siguiendo con Corazona, yo os voy a enseñar los otros dos productos que os quiero enseñar de la firma. Lo primero es la esponja, es un color verde-menta, que como veis ahí, como yo le deje la base de maquillaje de Catrice más de un día ahí, esto no hay quien lo quite. Eso es lo que menos me gusta de la esponja, que sea verde, que es un color muy bonito, pero yo le hubiera puesto negra, que así lo que son las manchas de maquillaje no se aprecia tanto y sería perfecta. Es consistente en su justa medida, absorbe maquillaje pero no en exceso. Me parece de las mejores esponjas que hay low cost ahora mismo en el mercado. El último producto de Corazona que os quiero enseñaros es esta paleta de maquillaje que le estoy dando muchísimo uso. Se llama Fresh Star, que trae tonos para iluminar y trae una sombra negra basiquísima que pigmenta súper bien. De hecho lo he utilizado para sellar lo que es el lápiz negro de la línea de agua, para que así dure muchísimo más en el tiempo. Normalmente una cosa que solemos preguntar es que ¿qué lápiz negro te dura más en la línea de agua? Y eso depende de la persona, depende del lápiz, depende de tu línea de agua. Pero sí que es cierto, cuando yo me aplique el lápiz que me aplique, luego lo sello con una sombra negra, ese lápiz, esa negrura, me va a aguantar muchísimo más tiempo que si no lo sello. Estas tres sombras también son mate, una cazuelita, la rojiza, a mí las sombras rojizas me encantan, las dos marrones para hacer transiciones. Y estas tres de brillo me parecen súper básicas, así que me parece una paleta súper manejable, que para viajar es perfecta. Tanto para hacerte looks súper naturales, como los que yo me suelo hacer siempre, como si quieres hacerte un look más potente o utilizar alguna sombra de brillo. La máscara de pestaña, que más estoy utilizando desde hace muchísimos meses, me parece una revolución de máscara de pestaña porque aguanta muchísimo. No hay waterproof, pero a mí me aguanta muy bien, es esta de Wevo, es la Queen Size Volume Máscara. El bupillón es de pelito, no aporta una súper pestaña, pero sí lo que hace es separarla, dejarla muy bien separadita, muy bien marcada, las alarga un poquito. No hay waterproof, como os digo, pero a mí no se me cae para nada, me aguanta carros y carretas puestas. Sea sola para diario o debajo o para un acabado un poquito más drástico, siempre lo utilizo debajo para como separar la pestaña y prepararla. Siguiendo con ojos no me puede faltar el Jumbo Blanco de NYX, me parece un imprescindible para iluminar lo que es el lagrimal. Aplicártelo un poquito y luego aplicarte un iluminador y esa zona queda muchísimo más iluminada. Hay veces que queremos iluminar esa zona para hacer el ojo muchísimo más grande y utilizamos simplemente una sombra luminosa. No te quedo tan pigmentado, pero para intensificar muchísimo más esa luz y esa sombra, utilizando abajo el Jumbo Milk de NYX, cambiará la cosa. Lápiz negro, mi lápiz negro no me voy a enrollar muchísimo más porque siempre os digo que este es mi favorito. Utilizo muchísimo más, pero como este me parece increíble, es el de Essence. Es el Long Lasting Eye Pencil en el tono 01 Black Feather y cuesta menos de 2€ y este lápiz es retráctil, es lo más negro y lo más duradero que le puedo echar a mi ojo. Para mí es el mejor redacción calidad-precio. En cuanto a cejas, mi producto es súper imprescindible y lo más básico en relación calidad-precio. Al final de este vídeo, quitando un par de productos, casi todos son low cost. Son los de Better, os los he enseñado muchísimas veces en vídeos anteriores. El lápiz de Better es el que yo utilizo para rellenar un poquito y rellenar calvitas y esas cosas. Es el Brow Liner High Definition en el tono 02 Medium. Y el gel de cejas también utilizo el 01 Light Medium, utilizando estos dos. Rellenas y fijas muy bien todos los pelitos. Para mí Better es lo mejor en cuanto a cejas que tenemos hoy en día en el mercado español. Y por último, tema labios. Os quiero enseñar sobre todo labiales líquidos, que es lo que más me ha dado por utilizar últimamente, a pesar de que tengo los labios más secos que la mojama y a pesar de que lo tenga súper seco por el invierno, me ha dado por utilizar labiales líquidos. Pero también utilizo labiales en barra. Los labiales líquidos que más estoy utilizando son estos dos de aquí. Al final estoy haciendo un favorito low cost y no me estoy dando cuenta. El que más me estoy utilizando y es el que llevo yo puesto es el 65 Seductress de los Super Stay Matte Ink de Maybelline. Me parece el tono nude perfecto en cuanto a labial líquido mate. Es súper duradero, es súper bonito, es un tono así melocotón. Me encanta por utilizar a diario, por utilizar de noche con un look más marcado. Y en cuanto a labial rojo, porque sabéis que yo soy o de nude o de rojo. No tengo término medio. Pues este de Corazona también me está gustando mucho. Es el tono Passion Red y es un rojo muy intenso, es un rojo clásico. Los labiales de Corazona no son tan duraderos como los de Maybelline. Siempre será mi favorito el Vente de los Matte Ink, el Pioneer. Ese es mi rojo súper favorito por excelencia. Pero tenía ganas de enseñaros este de precio. Creo que es un poquito más económico y el color está bastante bien. Si no queréis una duración excesiva, es decir, que os dure intacto como 24 horas o más, este de Corazona es una buena alternativa. Es muy confortable, labio elástico, nada resecoso, al menos a mí no me reseca nada, no se me cae. La verdad es que este de Corazona me ha sorprendido para bien. Pero si quieres un labial rojo que te dure la vida eterna, el Vente Pioneer de los de Maybelline. Y en cuanto a labiales en barra, tengo que enseñaros también estos dos de Corazona porque me ha sorprendido muchísimo. Y también son un nude y un rojo. Como veis ahí los tonos son súper bonitos. Son labiales en barra pero son de acabado mate. Van a transferir porque son en textura barra pero el acabado es mate. El tono nude es un tono así melocotón muy bonito y el rojo tiene así un poquito de cereza. También son súper locos, están súper bien de precio. Y la textura, la pigmentación y el acabado me han resultado que son muy bonitos. Me ha apetecido enseñaros algo diferente a lo que no os haya enseñado en vídeos anteriores. En este vídeo podemos deducir que os he enseñado muchísimos productos low cost que son favoritos. Y que tenéis que echar un ojo a Corazona si no los conocéis porque madre mía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 productos de Corazona. Por si no queda claro, dejaros claro que este vídeo no es ninguna colaboración. Es el primer vídeo que subo porque quiero. Porque me ha apetecido muchísimo enseñaros favoritos, mis imprescindibles. Así que espero que este vídeo os haya gustado. Muchísimas gracias por esperarme, por suscribiros, por estar ahí. Por cada mensajito diciéndome que me echáis de menos aquí en el canal, que queréis ver vídeos nuevos. Que muchísimas gracias de verdad por entender que a veces las personas necesitamos un descanso, necesitamos reconstruirnos. Me lo he pasado muy bien, ha sido un rato súper agradable. No sé cómo de largo va a quedar este vídeo, pero me da exactamente igual. Estoy muy feliz de volver. Espero que hayáis echado un buen ratillo conmigo. El próximo vídeo que me gustaría subir es hablando sobre mi rutina de cosmética, tanto día de noche, actualizando el vídeo de Ordinary que subí hace como más de 7-8 meses. Así que si os interesa, darle dedito arriba y decirme en los comentarios. Que nada más, florecillas, que muchísimas gracias por verme y que espero que nos veamos pronto en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!